¿Cómo se hace músico? ¿Cómo ves que yo arrastro la comida por ti? Te detengo muy adentro ¿Cómo ves que cuando te miro caminar Se me erice todo el cuerpo? ¿Cómo ves que cuando sales con alguien dice Muy celoso yo me pongo? ¿Cómo ves que ya no aguanto más estar sin ti? Siempre te he tenido adentro ¿Cómo ves? 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 Porque te tengo ganas Muchas ganas te tengo Yo pienso que nací para ti Daría todo por ser tu dueño Porque te tengo ganas No te aparto de mi mente Yo pienso que nací para ti Daría todo por ser tu dueño Y esto va Y esto va Para la ING Mis cabriones Ahí nomás Cumbia Hasta las 5 de la mañana Para mis amigos Se me dice Se me dice todo el cuerpo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo pienso que nací para ti Daría todo por ser tu dueño Porque te tengo ganas Muchas ganas Muchas ganas te tengo Yo pienso que nací para ti Daría todo por ser tu dueño Para mi gente Y para mi gente Cumbia Mujera De León San Luis Con mucho gusto ¡Buen parte! Para todo el continente No se hace música Gracias por ver el video.